Muy buenos días a todos. La verdad es que es un lujo estar aquí con todos ustedes y con un panel tan interesante como el que tenemos ahora. Después de escuchar las palabras del director general de seguros, se abren un montón de cuestiones para debatir, para comentar. Como ha dicho el presentador, tenemos a Pilar González de Frutos, que es presidenta de UNESPA. Bienvenida. Y Ana García Fau, que es consejera independiente de un montón de entidades, de Merlin Properties, de Gestam, una serie de entidades que nos puede dar una visión de gobierno corporativo, de innovación, de digitalización. Entonces, yo, si os parece bien a todos, abriría un poco la mesa de debate con la intervención de Pilar y luego de Ana. Muy bien, pues muy buenos días a todos y un millón de gracias a la Mutualidad por haberme invitado a estar hoy aquí con todos ustedes. Tenemos como media hora para las presentaciones, con lo cual voy a intentar de una manera bastante telegráfica compartir con todos ustedes cuál es la visión que yo tengo del futuro asegurador y en concreto del seguro de vida. Voy a empezar por decirles que yo soy de las personas que considera que existe un amplísimo futuro por delante para este ámbito de actividad económica. En este negocio, como en cualquier otro, el futuro se define por el número de expectativas insatisfechas a las que hay que dar ciertas soluciones. Y en ese sentido, yo creo que el futuro del seguro de vida está hoy muchísimo más claro que hace 20, 30, 40 años y desde luego mucho más que a principios de este siglo. No será la primera vez para mí ni tampoco para la mayoría de ustedes que en jornadas de este estilo hemos escuchado ese vaticinio de que nos enfrentábamos al fin del seguro de vida o incluso a la terminación de la industria del ahorro a largo plazo. Y la última vez que escuché esto era en un ámbito en el que se estaban compartiendo con el público las tendencias demográficas que podrían llegar a que en un futuro una persona de 80 años pudiera tener una expectativa de vida equivalente a la de sus 32 y de esa manera estar permanentemente volviendo a una cierta juventud lo que le podría generar toda una expectativa de épocas de trabajo compatibles con épocas de vacación, de descanso y así sucesivamente. Y en ese sentido se vaticinaba que ahí no tenía mucho sentido hablar del ahorro a largo plazo. Yo justo creo todo lo contrario. Este es un ejemplo naturalmente muy exagerado, pero me sirve para poder compartir con ustedes que esos periodos de descanso necesariamente tendrían que tener una fuente de financiación y esa va a corresponder a un ahorro y a un ahorro a largo plazo que seguro va a tener que dar para 10 años más del ahorro que tuvieron nuestros padres o para 20 años más del ahorro necesario que tuvieron que constituir nuestros abuelos para poder tener un buen o un determinado nivel de vida durante toda su época pasiva. Y yo creo que frente a ese escenario tenemos dos opciones o estar pendientes individualmente de efectivamente cómo vamos a ser capaces de gestionar ese ahorro adicional que nosotros necesitamos frente al que tuvieron nuestros antecesores o cederle ese riesgo biométrico a la industria especializada que es la industria del seguro de vida. Por tanto, a mí me parece curioso que en este escenario de mayores expectativas de vida se hable de ese final de dos derechos fundamentales para los ciudadanos que son las pensiones de reparto y el ahorro a través del seguro de vida. Es verdad que tenemos retos, retos muy importantes, la mayor parte de ellos ya puestos de manifiesto en la intervención del director general de seguros y a los que necesariamente yo también me voy a referir. El primero de los escenarios es efectivamente el de los tipos de interés. Para trabajar en una industria de largo plazo como es la aseguradora necesariamente deberíamos contar con tipos de interés reales positivos y en ese escenario pues la verdad es que la estrategia hasta ahora desarrollada y que no ha pasado por poner freno al gasto sino más bien por apelar a un crecimiento del gasto probablemente lo que nos está es dejando sin determinadas herramientas monetarias para cuando el cambio de ciclo se produzca que se producirá seguramente y compromete desde luego muchas de las líneas de negocio del seguro de ahorro fundamentalmente las rentas vitalicias como también ha aludido a ello el presidente de la mutualidad. Pero planteándonos retos muy importantes esto no pone ni mucho menos en cuestión al seguro de vida lo que pone en cuestión es a las necesidades sociales porque yo creo que eso es lo que nos estamos jugando lo que hoy nuestros clientes están buscando. Los clientes, los ahorradores españoles están constantemente buscando alternativas para no tener que cargar personalmente con todos esos riesgos financieros que entrañan operaciones mucho menos cuando estas son de largo plazo. Por tanto frente a ese reto yo creo que la industria aseguradora precisa de la colaboración de los ámbitos públicos y privados en el diseño de productos que sean técnicamente sólidos y eficientes y a la vez que estén fiscalmente bien tratados. Y naturalmente eso no afecta sólo a los clientes sino también a todos aquellos que estamos involucrados en este reto. Necesitamos garantizar que hay opciones de ahorro para lo que los clientes nos están pidiendo y para eso los aseguradores desde luego necesitamos ser excelentes gestores, no hacer tonterías ciertamente, pero necesitamos también que el regulador entienda que el proceso que importa es aquel por el cual aquellos ahorradores que buscan donde refugiar mejor sus riesgos tengan cierta oferta y que se pueda asumir por parte del sector asegurador. Creo que ahí no es la primera vez que es necesario ese correcto alineamiento entre lo que se quiere hacer con una mano y lo que se hace con la otra. Algunas contradicciones hemos visto en el pasado y yo recuerdo aquella época del libro verde de las pensiones de la Unión Europea en el que se apelaba por productos de muy largo plazo y en paralelo había una iniciativa regulatoria poniendo amplísimas cargas de capital precisamente en función de cuáles fueran los plazos a los que ese ahorro se estaba enfrentando. Hoy los aseguradores estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador, gestionamos en este momento 200.000 millones de euros en favor de los clientes y naturalmente nos gustaría que fuese el doble o el triple, ¿por qué no? Pero si fuera así no seríamos los aseguradores los grandes beneficiados, sería la propia sociedad española, nuestros clientes y por eso es claramente necesario una complicidad crítica con los que hacen las normas. También se ha aludido a los desplazamientos de longevidad y este es un proceso que no es nuevo. Los aseguradores estamos enfrentando los desplazamientos de longevidad desde antes de que existiera la seguridad social. Es verdad que la situación es algo más crítica por esa convergencia en el momento con una situación de tipos de interés como la que acabo de aludir, pero nosotros tenemos que efectivamente enfrentar esos nuevos requerimientos de cálculos de mortalidad y supervivencia y hasta hoy la experiencia como ha ocurrido en todas las situaciones anteriores es acompasar esta necesidad con un marco de diálogo entre la industria y el supervisor y regulador que permita efectivamente hacerlo sin generar disrupciones en los procesos de negocio. La agenda que tenemos es muy compleja y también se ha aludido a ello, hay muchos asuntos pendientes sobre la mesa. En el 2019 vamos a hacer ese ejercicio crucial por parte de las autoridades europeas a la hora de lanzar proyectos para conseguir instrumentalizar las estrategias de inversión con valor ambiental, social y de gobernanza, algo que cada vez nos piden más nuestros clientes. El año 2020 va a ser el de la revisión del proceso de solvencia, después de unos años de plena aplicación. Tenemos el desarrollo definitivo, si es que en algún momento lo alcanzamos, de las nuevas normas internacionales de información financiera, un proceso tremendamente exigente en el que con toda seguridad nos va a poner a prueba a todos los operadores de seguros en el mercado y ese es un futuro complejo, complejo donde estos retos no han sido la primera vez que nos ponen frente a necesidades de trabajar seriamente, profundamente, tampoco será la última, estoy convencida de que tendremos en el futuro retos con un nivel de exigencia equivalente y la mejor forma de gestionarlo, sacar de estos procesos lo mejor, es que hagamos lo que hemos hecho siempre, dialogar a fondo entre todos los actores implicados, que es lo que también espero que se produzca dentro de un momento cuando se termine la siguiente presentación y podamos establecer aquí algún diálogo. Después vamos a tener, por tanto, ocasión de ampliar estos conceptos que agradezco muchísimo la atención que a mi presentación acaban de darme. Gracias. Muchas gracias Pilar, muchas gracias porque evidentemente es un calendario de retos muy exigente, como has dicho, y ahora me gustaría que tuviéramos la visión de Ana, la visión de la disrupción, la digitalización, la diversidad, ¿qué nos puedes contar un poco en tu intervención? Bueno, pues gracias. En primer lugar, gracias a la Mutualidad de la Abogacía por invitarme a participar en este panel y la verdad es que es un lujo estar aquí con todos vosotros hoy. Yo, para aquellos que no me conozcáis, la mayor parte de mi carrera profesional la he invertido en estar en empresas y trabajar en empresas y en sectores en profundo proceso de transformación y de disrupción. Y muchos de los factores que se acaban de mencionar por parte de los ponentes que han intervenido antes que yo, realmente son propios de otros muchos sectores e industrias, no son específicos del sector de seguros, pero hay otros que sí que lo son. Yo voy a empezar diciendo que el sector del seguro tiene un gran futuro por delante y que depende de todos vosotros, y de mí también participo en el Consejo Asesor de la Mutualidad de la Abogacía, lo que hagamos con el sector asegurado. Es un momento absolutamente fascinante y que todas las tendencias y los desafíos a los que nos enfrentamos supongan problemas y retos o supongan oportunidades está en nuestras manos. Entonces, valga por delante decir que el futuro está y dependerá de lo que hagamos con estas tendencias. Entonces, yo sí que quiero empezar, al igual que han hecho el resto de ponentes, con el entorno económico. Claramente, en un entorno de bajos tipos de interés, obliga a replantearse por parte de la mayor parte de compañías aseguradoras su política de inversión. Claro, las compañías aseguradoras, las compañías de previsión social, tienen claramente una vocación de largo plazo, como la mayor parte de las compañías, pero mucho más en el sector asegurador. Entonces, estas nuevas formas alternativas de inversión, que hacen que quizás la inversión en renta fija deje de ser a lo mejor la inversión de referencia y haya que pensar en otras inversiones alternativas, mercado inmobiliario, infraestructuras, etcétera, 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 nos tienen que llevar a pensar cómo invertir, porque tenemos una función social, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que tiene que haber un balance entre lo que es la rentabilidad que tenemos que ofrecer y el riesgo que eso conlleva para que seamos sostenibles a largo plazo. Entonces, ese sería mi primer mensaje. Y os amé de por comentar, otra de las compañías en las que participo como consejera independiente es del sector de infraestructuras. Y nuestros accionistas son tres fondos de pensiones internacionales. Por lo tanto, ya las empresas del sector asegurador llevan ya tiempo entrando, bien a través de una inversión directa en infraestructuras, o bien están invirtiendo en fondos de infraestructuras que a su vez pues tienen otras formas de generar rentabilidad. Segundo factor que yo mencionaría, y ha sido también mencionado por Pilar y por el director general de seguros, la longevidad y el envejecimiento. Vamos a ver, es una realidad y mucho más estando en España. España es uno de los tres, cuatro países a nivel mundial que se beneficia de tener una más alta longevidad. Y además, una longevidad y un envejecimiento que viene acompañado con una gran calidad de vida, y esto es algo muy relevante. Estamos detrás de Japón, pero incluso las estadísticas ya hablan que en 2040 vamos a superar a Japón en esperanza de vida. Bueno, nuestros dos compañeros de viaje son Portugal, Suiza, Singapur, ahí estamos. Es relevante mencionar que además en el caso de España, este incremento de la longevidad viene acompañado de un sistema sanitario muy potente, muy bueno. Y esto es algo que nuestros compañeros y nuestros vecinos de la Unión Europea pues claramente son conscientes de ellos y tenemos además una población de jubilados, de gente que se ha retirado de la vida laboral en otros países y que pasan gran tiempo en España. Por lo tal, un reto importante el que representa la longevidad en nuestro país. ¿Qué más puedo decir de la longevidad? Bueno, en primer lugar, que no se puede hacer frente solamente desde el sector asegurador. El tema de la longevidad y del envejecimiento, hay muchos players que tienen que contribuir, tiene que haber una combinación de iniciativas público-privadas, pero que realmente sin el sector asegurador no se puede tener una política ganadora. Estamos hablando de cómo existe ya una cuarta edad, ya no se habla de la tercera edad, ya se habla de la cuarta edad, que sería la que iría de la jubilación al fallecimiento y muchas de estas personas están activos, siguen en el mundo, tienen incluso una economía que se conoce como la economía de la tercera o de la cuarta edad. Hay que sacarle partido a todo ello y claramente las implicaciones de cara a los seguros de salud y a los seguros de vida, pues creo que no se nos escapan a nadie, es algo muy relevante. Pues me gustaría mencionar, por ejemplo, una iniciativa innovadora que acaba de hacer la mutualidad de la abogacía, que ha sido la inversión en el capital de Pensium, ha adquirido un 5% en una start-up, en una compañía que lo que se dedica es a ofrecer servicios de financiación para asegurarse que todo lo que es el servicio asistencial a personas mayores que tienen una vivienda en propiedad a través de un mecanismo que podríamos definirlo como de hipoteca inversa, pues ven satisfechos sus necesidades de asistencialidad. Entonces, simplemente comentar que existen opciones para el sector asegurador en lo que es la longevidad y que debemos jugar un papel muy relevante en lo que es ofrecer soluciones. La tecnología, bueno, yo creo que esto es algo que afecta a todas las industrias. No hay una industria, un sector en el que estemos presentes donde la tecnología no suponga una gran oportunidad y un factor de disrupción. Bueno, ¿qué ocurre en el sector asegurador? Bueno, no solamente tenemos una gran necesidad de transformarnos digitalmente como compañías de seguros y fondos de pensiones, sino que además nuestros clientes están pasando por esa misma transformación digital. Por lo tanto, una doble vertiente. ¿Esto a qué está llevando? Bueno, a que la mayor parte de las compañías de seguros estén estableciendo un sistema de relación con sus clientes, con sus mutualistas, mucho más avanzado, mucho más digital, mucho más online, pues estamos hablando de los chatbox, por ejemplo. Pero la adopción de la inteligencia artificial en todo lo que supone nuestra forma de operar no solamente está ofreciendo eficiencias, sino que además nos está llevando a una manera mucho más exacta de predecir. Estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando de detección de fraudes y todo lo que es aprovecharnos del Big Data, de los algoritmos mejor programados para poder tener mejores formas de predicción, nos lleva también a considerarnos qué pasa en el mundo de la inteligencia artificial y si debemos dejarlo ahí y que corra su suerte o si debemos intervenir. Y una vez más, Enrique ha hecho mención al comité de ética que acaba de lanzar la Mutualidad de la Abogacía, que en mi opinión me parece una iniciativa pionera pero además algo que no va a quedar ahí. Serán más las instituciones que empiecen a involucrarse en los temas de ética porque claramente los algoritmos los definen humanos. Claramente somos nosotros los que estamos detrás de los algoritmos que van a funcionar en el mundo de la inteligencia artificial y tenemos que asegurarnos que los criterios en base a los cuales se construyen y programan sean sostenibles y que respondan a la ética de la cual todas las compañías del sector seguros, bueno pues hacemos gala de ello. ¿Cómo no? Mencionar otra grandísima oportunidad, ciberseguridad. Yo estoy siempre en comisiones de auditoría y yo creo que no hay una en la que no hablemos de los seguros de ciberseguridad. El tema de la seguridad cibernética es un tema que ha venido para quedarse y que va a ir a más, con lo cual una gran oportunidad para el sector seguros. Y podríamos seguir, podríamos seguir hablando del coche autónomo, de cómo va a ser el futuro de los coches que ya se manejan por sí mismos, quién es el asegurador, es el OIM que hace el coche, es el que compra el coche, bueno, grandes derivadas para todo lo que es el mundo del seguro. El entorno competitivo pues está cambiando, sí, al igual que hablamos de las fintech en el sector de banca, aquí hablamos del Insurtech. Y para todos aquellos que hayas tenido la opción o la oportunidad de asistir al South Summit, que acaba de terminar recientemente, pues eran muchas las Insurtech que estaban nominadas y que se han llevado premios y que han participado y han presentado sus servicios. Por lo tanto, súper relevante el tema de con quién vamos a acabar compitiendo y qué iniciativas estamos lanzando dentro de aseguradoras ya establecidas, como sea por ejemplo MAFRE o la MUTO, etcétera, en el mundo de las startups. Cada vez vamos a ver más inversión por parte de las empresas consolidadas e intentos de entrar en todo lo que es el ecosistema de Insurtech. Sostenibilidad, las siglas famosas ESG por las que ahora nos estamos moviendo todos, el medio ambiente, la sostenibilidad y la gobernanza crítico en lo que es el sector de seguros. Se ha mencionado el tema de consejos de administración, fundamental que haya una gobernanza en todas las empresas de seguros que responda a la sostenibilidad, a la ética y a la integridad. Y además mencionaría en un tema muy relevante dentro de lo que es el medio ambiente, el tema del cambio climático y de las catástrofes naturales. Vamos a ver, esto no es un debate de si hay cambio climático o no, ni me atrevo a entrar. Simplemente es verdad que las catástrofes naturales, la sucesión y la magnitud de las mismas y como con qué frecuencia están empezando a repetirse, está afectando al sector del seguro del hogar y al mundo del reaseguro. Por lo tanto, esto existe. Cambios sociodemográficos, importantísimo. Los millennials, la generación Z, estamos hablando de que son por un lado nuestro talento, nosotros somos compañías, somos negocios, contratamos a gente, retenemos a gente. ¿Quién es esa gente? ¿Cómo contemplan el mundo del trabajo? ¿Qué tenemos que hacer con ellos para que tengamos una oferta atractiva, para que decidan venir a trabajar en el mundo de los seguros? ¿Estamos realmente ofreciendo una apuesta atractiva cuando competimos en el mercado laboral? Y luego de otro lado, es que son nuestros clientes, nos van a contratar nuestros seguros. ¿Cómo se plantean ellos el mundo del ahorro? ¿Cómo los millennials perciben la seguridad? ¿Qué asegurarían ellos? Bueno, entonces, ahí yo creo que hay varias iniciativas por parte de la mayor parte de las compañías y estamos empezando a hacer, pues, focus group, entendimiento, estudios de mercado, entendimiento de cómo las nuevas generaciones van a abordar el mundo del seguro. Dependemos de ellos. Y los nuevos productos y servicios que lancemos van a estar relacionados con cómo las nuevas generaciones aborden el mundo del seguro. Las ciudades inteligentes, las smart cities, relación con la tecnología, relación con la conectividad, con la movilidad, pues, acabaremos haciendo seguros para que se desplazen patinete y al mismo tiempo para los que comparten coches. Es decir, estamos ante un futuro fascinante y sin ánimo de entrar en todos los cambios regulatorios a los que ya han hecho mención de todos los ponentes y que, por supuesto, las compañías de seguros son entidades reguladas y tienen que hacer frente a la regulación. Yo lo que os diría es que, en mi opinión, es un momento fascinante para el mundo del seguro. Es el momento en el que se va a ver qué compañías apuestan por la innovación, están alerta y deciden adaptarse y qué otras compañías, pues, sencillamente están más dormidas y deciden no desempeñar un papel fundamental en lo que es el cambio. Pues, la verdad es que es apasionante todo el abanico de retos y temas que has puesto sobre la mesa y, si os parece, podemos ir desgranando algunos de los temas. Me ha llamado mucho la atención cuando el director general de seguros ha hablado de que en la regulación hay que ser optimista con la regulación. No sé si en el sector, en el ámbito, eso es mucho decir, si hay una cierta fatiga regulatoria, porque estamos hablando ahora de revisar solvenciados, de nuevas adaptaciones de directivas. ¿Cómo se compagina con la rentabilidad de una empresa, el día a día, la competitividad? Bueno, recientemente escuchaba en una conferencia internacional que no tenemos claramente medido cuál es el impacto de la regulación en la limitación o no del crecimiento del sector asegurador, pero sí es cierto que cuando la regulación europea ha dado pasos adelante convirtiéndose en la regulación más seria, más consolidada y con unos estándares mucho más altos internacionalmente, seguro que por un montón de factores adicionales a este, pero tampoco a este yo le restaría trascendencia, se ha producido un vuelco en cuáles son hoy los principales mercados internacionales de seguros en el mundo. Y Europa ya no está en la posición en la que en su momento estuvo. Insisto, si gente muy experta todavía no tiene medido esto, yo discúlpenme que tampoco le otorgue un valor concreto, pero estoy convencida de que la iniciativa, a ver, el sector asegurador está regulado y lo ha estado siempre y lo va a tener que seguir estando siempre. Otra cosa es en qué medida la regulación puede contribuir o no a un mejor desarrollo de los propios mercados y hacer compatible su objetivo básico de protección de la parte más débil del contrato, que siempre es el consumidor, con el hecho de generar nuevos desarrollos de negocio, porque son nuevos ámbitos de protección para la sociedad y es imprescindible. Por ello yo creo que es fundamental, cuando enfrentamos esta evolución de la regulación para el futuro, el tener bien presente esta iniciativa europea de cada nueva norma que entre para el sector asegurador tiene que conllevar necesariamente la revisión y derogación de normas previas. Y a mí me parece que ese sí es un elemento que todos deberíamos preservar. Mantengamos la regulación, mantengamos que esta sea equilibrada y fundamental que no supongan capas adicionales de regulación, sino que suponga la revisión de requerimientos previos. Y yo por añadir un matiz, en lo que supone los consejos de administración de las compañías de seguros, me parece que es fundamental que la regulación y los temas asociados a la regulación no copen el 100% de las agendas de los consejos. Creo que uno de los retos que hay hoy por hoy es que realmente en los consejos de administración de compañías muy reguladas haya un hueco para tratar los aspectos de negocio que realmente importa. Eso es tan clave, es cumplir con la regulación, como tratar los temas que van a hacer que seamos sostenibles desde un punto de vista de negocio en el largo plazo. Al hilo de lo que comentaba también el director general de seguros, ha hablado y ligado con la regulación, que está pendiente la aprobación de un anteproyecto de transformación tecnológica. Esto a su vez está ligado con toda la digitalización y con la innovación. Me llamaba la atención ayer un estudio de Russell Reynolds que revelaba que solo el 7% de los miembros de los consejos del IBEX tiene experiencia digital. Os pregunto si es la experiencia digital el gran reto de los consejeros, en el sector asegurador o en general en las empresas del IBEX. Bueno, para aquellos que me hayáis oído hablar en alguna ocasión, yo soy una gran apasionada de la tecnología y de hecho defiendo que en todos los consejos de administración tiene que haber expertos en tecnología. Pero no expertos tecnológicos, no necesariamente estamos hablando de gente que tenga una ingeniería en aspectos de programación, estamos hablando de gente que sepa interpretar cómo la tecnología afecta al modelo de negocio. Eso porque la tecnología es uno de los principales factores de disrupción. Pero no solamente en los consejos, ya la guía técnica de las comisiones de auditoría establece que tiene que haber expertos en tecnología porque claramente el sustrato de todo lo que son los estados financieros es un soporte tecnológico. Luego, si somos responsables en los consejos de administración de la integridad de los estados financieros, si no entendemos en qué soportes están produciendo y las posibilidades de hackeo, de riesgos, etc., ¿cómo vamos a responder? Por lo tanto, yo mi opinión es sí, deben existir expertos a nivel tecnológico en todos los consejos de administración. Pilar, ¿tú cómo ves el reto también de...? A ver, la materia prima del sector asegurador son los datos, con lo cual, si hay un sector en el que esto es de aplicación más que evidente, es el nuestro. Por tanto, sí, creo que efectivamente el que haya consejeros que sepan medir el impacto de la tecnología en nuestros modelos de negocio es imprescindible, pero como lo es el tener diversidad, el que haya diferentes visiones sobre el modelo de negocio y el cómo desarrollarse para el futuro con independencia de que se incorpore también, claro está, el conocimiento tecnológico. Ahí enlazamos con lo que decíamos antes, la diversidad de los consejos de administración. Es vital, como decía el director de seguros, que haya un consejo diverso, que haya expertos, que haya diversidad no solamente de género, sino de conocimientos. ¿Cómo está el sector asegurador en este sentido? ¿Está todavía adaptándose? ¿Se ha tomado este reto en serio? Yo creo que está en un proceso de adaptación, como le ocurre a la mayor parte de las industrias. Creo que si hay alguna industria que esté plenamente adaptada, que levante la mano. Yo creo que no hay ninguna que lo esté. El dato objetivo que tenemos sobre consejos de administración y diversidad en temas de género todavía deja espacio de adaptación. Y en el resto, pues no tenemos ese análisis tan pormenorizado, pero recogiendo la intervención del director, él mismo aludía a que probablemente, como ocurre también en la mayor parte de los sectores económicos, el reto fundamental está todavía más abajo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, en las grandes, porque cotizan o porque son filiales de grupos financieros o son filiales de grupos multinacionales, hay determinados estándares que han sido más fáciles de aplicar. ¿Cuál es tu visión, Ana? Bueno, mi visión es que la diversidad siempre es buena y sobre todo si hacemos un repaso de todos los retos de los que venimos hablando, hemos hablado de factores de disrupción. Bueno, hay muchos factores de disrupción que se están produciendo en otros países, no necesariamente en España. Tenemos suficientemente representado otras nacionalidades, otras experiencias, otros backgrounds, áreas de funcionalidad diversa. Hemos hablado de tecnología, pero hay otras muchas que son relevantes de cara al mercado de seguro, expertos en regulación, etc. Tenemos un abanico de diversidad en cuanto a experiencias diferentes que puedan contribuir. Otro aspecto, la edad. Hemos hablado de los millennials, hemos hablado de la longevidad. ¿Qué franja de edades tenemos en el Consejo? ¿Estamos posicionados de alguna manera para entender y tener contribuciones diversas en el seno del Consejo de Administración? Bueno, a mí me parece que vamos más allá de lo que es la mera diversidad de género. Es asegurarnos que los órganos de gobernanza tienen la diversidad suficiente como para poder hacer una contribución para el futuro de la compañía, que es al final de lo que se encarga el Consejo de Administración. Has mencionado la diversidad de género. Hay un dato de los 456 consejeros del IBEX, 107 son mujeres. Lo que quiere decir que necesitaríamos 30 mujeres más de aquí al año que viene para cumplir el requisito de la CNMV de buen gobierno de que sea el 30% de consejeros mujeres. ¿Qué hace falta para impulsar un poco esa llegada de las mujeres a los consejos? Tú estás en varios consejos. ¿Cómo ves tu experiencia? A ver, en mi opinión creo que es una cuestión de voluntad porque ese colectivo de mujeres absolutamente preparadas para acceder a consejos de administración existe. Cada vez son más los consejos que utilizan firmas profesionales de búsqueda de consejeros. Existen. Yo a cualquiera que me diga oye, es que no sé de dónde sacar una mujer consejera que venga que me contacte porque tengo una lista de mujeres excepcionales para asumir esa posición. Hablaba antes con Juan María Anín de los consejos en Francia donde tanto él como yo pues estamos en varios consejos allí. Claro, en otros países el acceso de la mujer a consejos ha empezado antes y es asombroso la cantidad de mujeres excepcionales que están ocupando puestos de presidencia de grandes corporaciones en Francia, etc. Todo lleva su tiempo. No se puede pretender hacer un salto de un día para otro. Es un viaje que yo creo que se está acelerando por el buen camino en los últimos años y que están accediendo un montón de mujeres con las que tengo el placer de trabajar que son excepcionales en los consejos de administración. Con lo cual es una cuestión de voluntad, de tiempo y de, bueno, pues todas las mujeres que estáis aquí creo que es muy relevante que continuéis con vuestra carrera profesional. Creo que es fundamental haber accedido a comités de dirección, haber accedido a puestos máximos de responsabilidad en las organizaciones, pero existe una carrera para las mujeres que quieran acceder a consejos. Mujeres profesionales y bien formadas. Os quería preguntar también, hemos hablado de la innovación, las inversiones sostenibles con criterios ESG, que son ambientales, sociales y de buen gobierno. Esto es un término que se ha puesto bastante de moda, pero yo quería preguntaros si hay interés real del cliente en que las compañías en las que está presente inviertan con esta serie de criterios. Yo es que creo que para el futuro o son sostenibles o no son. Y ese es un concepto que cada vez está más participado por los clientes. Pero es cierto que el proceso intermedio en esa transformación desde una economía marrón a una economía verde, con nuevos criterios, etcétera, pues tendremos que gestionarlo porque ningún sentido tiene que de la noche a la mañana no sostengamos la generación de energía en determinadas condiciones. Y ambas cosas yo creo que son compatibles. Cada vez mayor escrutinio por parte de los clientes y de la sociedad en general sobre cuál es nuestro ámbito de sostenibilidad en cuanto al activo, en qué invertimos y al pasivo, de qué manera efectivamente la propia sostenibilidad del negocio nos la estamos gestionando, cómo el cambio climático puede también afectar a los activos con los que estamos garantizando la promesa que hemos adquirido con nuestros clientes, pero todo ello en un proceso de transformación imprescindible para poder seguir con nuestra vida ordinaria. Pues nos quedan unos pocos minutos. He dejado para el final precisamente... Dicen que no. Bueno, solamente uno. Las pensiones, el segundo pilar. ¿Qué se puede hacer el sector asegurador para impulsar la estrategia del segundo pilar? Los europeos se jubilan con dos pensiones, una pública y una de empleo o una individual. En España eso no ha calado. ¿Qué se puede hacer para terminar? Bueno, esta es una cuestión que probablemente si alguno de ustedes me sigue o en intervenciones orales o en intervenciones escritas saben que es de los preferidos por mí. El sector asegurador tiene toda la voluntad en contribuir al desarrollo de un segundo pilar. Pero el sector asegurador solo no lo puede hacer porque esto es lo que ha ocurrido desde 1987 que no es ayer cuando se dicta la ley y el reglamento de fondos de pensiones y aquí estamos. Hemos trabajado sobre estrictos criterios de voluntariedad y esto da de sí lo que da de sí. Por tanto, nosotros estamos defendiendo un modelo basado primero en una transparencia en la información en relación con los ciudadanos. No podemos estar sometidos a este Biden de un político diciendo las pensiones públicas tienen problemas y a continuación el gobierno de turno que da igual del color que sea sale y dice no, no, no tenemos ningún problema. Bueno, los ciudadanos queremos saber cuáles son las expectativas de pensión que racionalmente podemos esperar porque de esa manera podremos tomar decisiones de ahorro informado. En segundo lugar, acercar la fuente del ahorro a la fuente de generación de riqueza siempre ha sido muy eficaz y no tenemos que inventar la rueda. Existen modelos en Europa de segundo pilar que están perfectamente contrastados. Defendemos el autoenrollment que básicamente consiste en que la empresa quede obligada ofrecer al trabajador un sistema de ahorro complementario del que el trabajador puede voluntariamente excluirse pero tiene que hacerlo y de lo contrario pues contribuirán a la generación de este segundo pilar tanto el empresario como el trabajador con aportaciones condicionadas de tal manera que o lo hacen los dos o no lo hace ninguno. Si lo hacen los dos una tercera parte puede ayudar que es el Estado. ¿Cómo? Pues o con subvención directa poniendo incluso dinero directamente algo que es muy eficaz para los niveles más bajos de ahorro o por la vía del incentivo fiscal pero que sea auténtico incentivo no como hoy que se vende como incentivo lo que no es más que un mero diferimiento de la fiscalidad como se difiere la renta se difiere su fiscalidad pero no hay incentivo todo lo contrario y desde luego él por parte del sector asegurador poner toda la voluntad para generar el producto que mejor se adapta a esas necesidades que son las rentas vitalicias y ahí volvemos al inicio de la intervención con esos retos a los que tenemos que enfrentarnos y gestionar. Pues con estas palabras despedimos la sesión agradecemos a todos su asistencia agradecemos a ellas dos estas intervenciones que es un orgullo escucharlas gracias muchas gracias gracias bueno después de este interesante panel asegurador donde tanto la presidenta de UNESPA Pilar González de Frutos como la consejera de UNESPA de UNESPA necesitas ir